Y nos vamos entonces con música de nuestro Chito Cortés Cantamos con mucho cariño a la linda tierra de Totonicapán ¡Eso! A través de Traducciones Torres ¡Sí, señor! Buritito, Cendrini, San Pedrano Pechito, Cortés y Marí Borgesa ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! Tierra de Totonicapán Tierra de las manzanas ¡Eso! A la gente de Chiván, Camparcos, con mucho cariño ¡Eso! A la gente de Twinimaw ¡A la gente de Bailar! Todos los invitamos a bailar en esa tarde Los invitamos a bailar en esa tarde y noche ¡Eso! 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 Música 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 Saborcito San Pedrano Música 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 Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Me siempre buscando, siempre con trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Me siempre buscando, siempre con trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Y a todos los paisanos con mucho cariño Allá en la Unión Americana, Griguares Buenas tardes Eso, eso Vámonos La Unión Americana, Griguares ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, 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 chiquitita Chiquitita pero grande de corazón, papá Eso Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo te bañe Por lo que miro que voy te miro Si andas con otro por ti suspiro Es imposible que todo acabe Y a cientos besos me arranco el alma Si yo no hay juicio yo estoy contento Si ando borracho a que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me viste llorar de angustia? Dime, Panoma, por cuál me voy Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me viste llorar de angustia? Dime, Panoma, por cuál me voy Sentimientos, sentimientos, compa ¡Tú que me viste llorar de angustia! ¡Tú que me viste llorar de angustia! Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo la oreja del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarás Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla la oreja del mar Están buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarás Solo recuerdo tus traiciones que me hiciste Ay, ay, el diosco Ay, amor Cimiento chiquitita Ay, ay, ay Música Felicita Felicita A la tres allá en el diosco Que eran las cuatro y ni tu sombra se veía Y yo parado esperando el chondondo Y eran las cinco y no llegaste Es vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó un camión y me subí desconsolado Y una pareja de novios Y una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Me dieron ganas de llorar Ay, como pude me aguanté Ya me engañaste ¿Qué más da? Me buscaré un nuevo querer Vaya en el diosco Te encontré Cerca del diosco Te perdí O en un camión Donde de ayer En brazos de otro Muy feliz Música Desde el sentimiento sancedrano El maestro Chito Cortés y Tomarima Orgueza Para ti mamacita linda Es el puritito sentimiento El maestro Chito Cortés Y Tomarima Orgueza Y Tomarima Orgueza Y Tomarima Orgueza Y Tomarima Orgueza El maestro Chito Cortés y Tomarima Orgueza Y Tomarima Orgueza Mamacita linda Acuérdate de mi amor El día que te vi Me enamoré de ti El beso que te di Fue sellos de los dos Conmigo aprendiste Todo lo que esperé Morenita linda Cuando te conocí Y tú me mirabas Con tu rindotofón En ellos yo le di Que si tu cariño Es todo para mí Y tenerte en mi razón Ay mamacita Tú eres mi vida Yo te amo tanto Soy muy feliz Soy muy feliz Y Morenita Nunca te olvido Te llevo siempre En mi corazón En mi corazón Purititos sentimientos San Pedrano Ay 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 mamacita linda Y Morenita linda Música 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 Pero que recuerdos Y no viables El maestro Cita Portes Su maripa orquesta Ay 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 mamacita Música 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 Y ay ay chiquitita El solo corrier para La familia de Escobar Que se ha tenido la ventana Santa Rosa y Chihuahua Música 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 Para toda la gente En la Unión Comericana Música 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 ¡Eso! ¡Qué sabor! 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 CC por Antarctica Films Argentina